Con respecto a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, bueno, estoy viendo como ahora la culpa ya es de los jueces, y yo quiero dejar claro que no son, ni la culpa no la tienen los jueces, ni el resto de los políticos. La culpa es de la incoherencia y de estos hechos tan abominables que hemos conocido. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una mujer supuestamente feminista, que no solo ha amparado y ha escondido el abuso a una menor tutelada por parte de esta administración, sino que además surgieron un plan para dejar a la víctima arrinconada y señalarla como la auténtica culpable, a una menor que había sido incluso prostituida por su marido. Hechos encubiertos y hechos que ahora se están empezando a conocer. Ya no son solo sus palabras y su incoherencia lo que le están marcando el camino, son estos hechos. ¿Qué mujer ampara que su marido esté prostituyendo a una menor que está tutelada por él mismo y permite que se cree una trama para dejarla a los pies de los caballos como una auténtica culpable, a una menor prostituida en varias ocasiones? Yo creo que esto, bueno, ni qué mujer ni qué hombre esto, yo creo que habla por sí solo. El hecho me parece tan sumamente grave que, bueno, está claro que lo que tiene que hacer es cumplir y seguir el ejemplo de lo mismo que le exigía a los demás, por cosas mucho menores a mi juicio, desde luego.